¿Qué es el proyecto de palpareños? ¿Qué es el proyecto de palpareños? ¿Qué es lo más importante? Estas viviendas se van a hacer con recursos 100% municipal, se va a construir desde el Instituto Municipal de Vivienda, gestionando todo lo que es la parte de construcción de insumos, materiales, manos de obra, y la dirección y ejecución de obra la va a manejar la Secretaría de Obras Públicas, para asegurarnos de que se hagan correctamente. Y también estamos armando un proyecto que es para la gente que ya tiene lote y necesita vivienda. Así que los materiales ya van a estar pronto a llegar, ya se va a empezar a trabajar en la zona, y con la modalidad de las inscripciones, con la modalidad del programa, cómo va a ser el funcionamiento, cómo van a ser para que la gente pueda acceder a las viviendas, a partir del 1 de junio ya va a estar toda la cuestión legal, administrativa, en disponibilidad a través de la dirección de tierra, hábita y vivienda de la Municipalidad.